¿Cuál es tu devolución, tu crítica, al jurado de Beiko? ¿Es un jurado que conoces? ¿Es un jurado que no conoces tanto? Hablo de Betular, hablo de Dolly Yrigoyen y hablo de Pamela Villar. ¿Te parecen sólidos? ¿Te parece que les falta algo a la hora de...? Porque en este caso Beiko ya no hay famosos, ¿no? Por ahora no hay famosos, habrá que ver la próxima edición. Pero son todas personas, digamos, desconocidas, ¿no? Mirá, Dolly Yrigoyen, trabajé con ella en Familia Frente a Frente, es un programa... Sí, y Cristóv, ¿está bueno? Y Cristóv, sí, sí. La conozco de haber trabajado con ella ahí y la conozco a nivel gastronomía. Para mí es la madre de los cocineros en Argentina. Es alguien con muchísima trayectoria, muchísimo conocimiento. No podría opinar sobre, como me preguntabas, sobre lo bien o mal de parte del jurado en tanto Dolly, excelencia. Lo mismo tengo para decir para Pamela. La conozco pastelera de montonazo de tiempo. Ella empezó en el Gourmet. Yo en esa época estaba en utilísima. Nos conocemos por el ambiente, por eventos al que vamos y venimos. A Betular lo conozco también, no tanto, no compartí tanto, pero lo conozco muchísimo. Ahora, yendo a tu pregunta. Para mí es un programa donde la edición desdibuja las devoluciones del jurado. Porque Dolly tiene muchísima experiencia, Pamela también y Damián también. De algún modo siento que la edición a Damián lo deja mejor parado. Tiene un discurso que empieza y termina y contundente. Después debe ser por parte del formato. O sea, tampoco soy quien para opinar sobre la producción y sobre el formato y cómo quieren editar. Pero no se lucen desde la edición. Porque yo los conozco profesionalmente y chapó con los tres. Perfecto. Y además, tengo algo más que decir. ¿Lo ves? Sí, sí, decime. Que tiene que ver también con ponerme yo en los zapatos de ellos con el tipo de contenido que tiene Beko. Beko tiene este contenido de tortas medios arquitectónicas o tortas que tienen texturas como muy parecidas. De diferentes formas, de diferente color. Pero es una parte de la pastelería muy acotada. Son bizcochos, cremas y todo para arriba. Tortas hermosas, con una decoración muy linda. Pero la pastelería es mucho más amplia. Y vamos a ver. Gracias por ver el video.